Uno como Ñoño se hace muchas preguntas, como ¿Por qué me gusta esta franquicia si tiene una película buena? Y es del año antepasado. O ¿Qué te motiva a viajar a otra región para una convención de hobby? La pregunta que yo me hice el fin de semana es ¿Cómo llegamos a esto? Lo primero que noté al llegar a la quinta hobby fue que había harta agrupación de Star Wars y yo creo que es por el calibre del invitado. Lorne Peterson es un artista de efectos visuales que trabajó en las Star Wars originales y en Indiana Jones y otras películas que requerían efectos prácticos. Es miembro fundador de ILM, no lo alcancé a entrevistar pero me tomé una foto con él, así que lo que tuve que hacer fue conversar con las agrupaciones que fueron. Mi nombre es Geraldine, soy maestra de la agrupación Esgrima Jedi Valparaíso. Nosotros somos una agrupación que está dedicada al combate coreográfico con sables de luz. La agrupación partió en el 2013 en Santiago y acá en el caso de nosotros de la región habían dos hermanos que les gustaba como la onda medieval. Entonces se dijeron, oye, si hacemos un grupo de medieval y empezaban a averiguar y el presupuesto igual era como... Elevado. Elevado, bastante elevado. Y les gustaba mucho Star Wars y dijeron, hagamos una agrupación de Star Wars y se dieron cuenta de que existía Grima Yeda y un Santiago. Así que los chicos de Santiago apoyaron harto y se pudo crear esta agrupación acá en la región que lleva un poquito más de siete años. Nosotros en abril cumplimos los ocho años como agrupación acá en la región. Yo creo que Star Wars fue un fenómeno tan grande en los años que salió que hasta el día de hoy nosotros tenemos integrantes acá de seis años. Es impresionante que una película que salga así, pero montones de años siga agarrando fanáticos nuevos. Algo es cierto que Star Wars, dentro de la cultura general, es algo que tiene como fuerza. Soy Gonzalo Luquete y soy de la 501 de Chile. Somos una organización internacional sin fines de lucro dedicada a Star Wars, a los trajes réplica, o sea, trajes 1-1. 501 tiene ya 27 años, es como digo, es una internacional. Para que te hagas una idea, los trajes tienen un nivel de detalle que a veces cuando necesitan extras, por ejemplo, Rogue One, Mandalorian, llaman legionarios. La Legión 501 que asalta el templo Jedi en la serie de Ahsoka son todos legionarios, son todos miembros de nuestra organización. Hola, un gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Mancinelli, yo soy el director de Quinta Hobby. Es un evento que llevamos bastante tiempo trabajando, que está enfocado en la cultura geek. Tenemos comunidades, expositores, participantes, invitados internacionales, torneos, competiciones. Ahora mismo, como pueden ver, estamos en nuestra competencia internacional de modelismo a escala. Nuestro inicio y el puntapié de lo que es Quinta Hobby con el modelismo a escala. Si, por ejemplo, tú vas a armar una nave de Star Wars, tú ves los manuales, buscas la nave, la construyes, eres un constructor. La pintas, eres un artista, le aplicas detalles propios, efectos. Estás haciendo un producto original, ya sea para ti, para un cliente, para un concurso. Y no solamente modelismo. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy tenemos comunidades que han estado trabajando más de un año para presentar sus exhibiciones, exposiciones, los cosplayers que realizan sus propios trajes. Es una actividad en la cual todos son partícipes, todos pueden venir y disfrutar de lo que entregamos. Donde tienes en el escenario concursos. Tenemos en este momento talleres de pintada miniatura con un invitado internacional, Alan Castellano, Bicefalo Art Studio. Todo lo que presenta Quinta Hobby está enfocado, no para nosotros, nosotros no somos los que nos hacemos más famosos, ni figuramos. Son la gente, los expositores y los invitados. Ellos son el punto fuerte de Quinta Hobby y eso es lo que nosotros buscamos, que la gente se enamore de un pasatiempo que pueda hacer en su casa y que lo lleve a un mundo distinto, donde les sirva de relajación, actividad, entretenimiento y mientras más se sumen, mejor porque más se viraliza. Una de las cosas que siempre me llama la atención es, por ejemplo, ver niñitos chicos vestidos muchas veces de series que por su edad nunca dieron. Y se nota mucho el tema cultural de cómo los abuelos, los papás le van pasando eso y ellos lo van adquiriendo. Igual no es una hueá, pero la raja, la raja. Porque hay culturas que sí o sí se tienen que mantener en el tiempo. Llevo como tres años más o menos con el grupo. He hecho diferentes personajes. Es muy entretenido para mí porque es como volver a ser niño y es un juego. Así que lo paso genial en esto. Es muy importante que haya venido Lord Peterson porque es una de las personas que hicieron efectos especiales en la época en que había que hacerlo en forma manual. Indiana Jones, con Star Wars que también creó algunas naves. Entonces estamos impresionados por eso. Bueno, nosotros en conjunto somos Nimi Cosplay. Nos pueden buscar en Instagram. Nimi Cosplay. Mia y Nis. Este no es su primer evento. No, no, no. Llevamos ya varios eventos. Ya para la Comic Con del año pasado llevamos estos trajes. De hecho, estrenamos estos trajes en la Comic Con del año pasado. ¿Te gustan estos eventos? Sí. Me divierten, me distraen un poco. Y te gusta Raven, ¿no? Sí. ¿Las de Teen Titans y la de Teen Titans Go? Sí. Ya, muy bien. Aprobada. Aprobada, sí. Muy bien. Para mí, que yo igual empecé a hacer como Cosplay grande. Me refiero a grande ya cuando ella tenía como dos años. Y fue igual una manera como de encontrarnos en otro ambiente. Cosplay, me gustaba mucho desde antes y siempre quise hacerlo. Me atreví cuando ella ya estaba un poco más grande. Pero me encanta eso del ambiente familiar que hay. Ir trabajando, nosotras mismas en los trajes, viendo qué poses vamos a hacer en los eventos. Eso para mí es la raja, la raja. Sí, lo encuentro maravilloso. Me encanta. Mi nombre es Andrés Barriga y esta agrupación se llama Academia Día de Chile. Nacimos en la ciudad de Talca y actualmente tenemos 11 sedes repartidas a lo largo de Chile, desde Quillota hasta Puerto Montt. Creo que es súper importante que estas instancias existan, son bastante valiosas para nosotros como comunidad y creo que para todo cosplayer, comunidad que puede desarrollarse en este ámbito, a fin de cuentas que existan espacios donde te puedas encontrar con gente que es tan fanática como tú. Escucha, disfrutar, sentirte cómodo, venir con un traje y que nadie te mire raro, a fin de cuentas eso es buenísimo. Yo creo que estas instancias tienen que seguir existiendo, tienen que aumentar y lo mejor de todo es cuando son como Quinta Hobby, que es un evento abierto a todo público, en que no te cobran una entrada, yo encuentro que es súper bueno. Anteriormente te iba a ir a un evento, no te encontrías con la cantidad de gente que te encontrías hoy día y aparte de eso vas haciendo comunidad en el evento. Vas conociendo otras personas, vas conociendo otras comunidades con las cuales te va a ir relacionando más allá de cuando termina el evento, sino que gracias a eso nacen proyectos nuevos, nacen nuevas amistades, nacen nuevas cosas que a fin de cuentas nos ayudan a crecer a todos. Yo soy Pablo Romero, más conocido como Pablo Lucas en el fandom y yo pertenezco a la agrupación Rogue Five, que es Star Wars de la quinta región. Este es el grupo más antiguo que existe en Chile de fanáticos de Star Wars. A mí me parece muy bien que se hagan estos eventos después de la pandemia, como que se rebusca un poco, pero ya este último año ha explotado el tema de los eventos, el año pasado hubo harto de eventos. Yo en lo personal encuentro que los eventos que se hacen por agrupaciones, sin fines de lucro, han sido mejores que los que sí se pagan entradas, porque no es tanto el problema que tú tengas que pagar, sino que se nota que no lo haces con mucho cariño, sino que con la visión solamente de un negocio y claro, eso permite traer actores y sacarte una foto con ellos, una firma quizás. O sea, cómo traer un personaje como Lord Peterson, que la mayoría de los fanáticos lo conocemos, pero yo también me he dado cuenta que hay gente que no tiene idea de quién es, porque estamos hablando de un maquetista que participó en las originales, las ofertas especiales de las películas originales, uno de los fundadores de ILM, y que venga para acá sin mayor costo de entrada, yo lo encuentro magnífico. Bien, he recibido solamente cariño, la verdad, mucho cariño, mucha buena onda, me he integrado a una comunidad hermosa, me han integrado a grupos donde la he pasado muy bien. El compartir con la gente es la mejor parte de esto. Estas instancias no se dan siempre, son específicas, sobre todo cuando hacen convenciones del tipo que son como más de nicho, más enfocadas a cierta cosa, por ejemplo, acá hay harto enfoque a lo que es Star Wars, y nosotros venimos porque viene Pepe Toño Macías, que tiene que ver harto con nuestros personajes también. Estas instancias son súper importantes para ese tipo de cosas. Hola mi gente, soy Bad Deadpool, me pueden buscar en Instagram, bad-deadpool-háganlo. Me integré a una bonita comunidad, la he pasado muy bien todos estos años, he conocido demasiada gente, he compartido con harta gente, el público que se acerca a pedir fotos, gente importante como hoy día que vino Pepe Toño Macías, que es el actor de doblaje que hace la voz de Deadpool en español latino. O sea, imagínate... Y del capitán. Imagínate cómo estamos deshypeados, o sea, se dan oportunidades muy bonitas en este mundillo. Yo mismo soy de Santiago y fui invitado para acá, para el paraíso, salen este tipo de instancias donde uno viaja, conoce más gente. O sea, mírenme a mí, yo soy cool. Bueno, yo soy Exia, me pueden encontrar como captaine.exia en Instagram, o Exia Cosplay en Facebook, si todavía uso Facebook. Yo también viajé para venir a este evento, esto viajé desde el sur, de Concepción, y estoy súper contenta porque, aparte de que, puta, es un evento donde para los cosplayers es genial, me encanta porque también es un evento que aborda mucho el tema del modelismo. Aquí yo fui el fan de Gundam, esto hoy viene de estar. Súper contenta de tener este tipo de instancias que son como para todo tipo de gustos, gustos, todo tipo de ñoños, por así decirlo, y donde uno puede disfrutar y simplemente compartir con gente que también le gusta lo mismo que te gusta a ti. Hola, mi nombre es Carolina y ya llevo como 7, 8 años en Alianza Rebelde, pero nuestra agrupación ya cumplió 19 años. Nosotros somos fans de Star Wars, este es un fan club, por lo tanto, tenemos de todo. Tenemos gente que hace cosplay, tenemos gente que hace dioramas, gente que tiene colecciones. En realidad somos como un club de amigos que se dedica a compartir la pasión por Star Wars. Soy Cristian Román, yo pertenezco a Alianza Rebelde, el fan club Alianza Rebelde, desde sus inicios en el 2005. Soy coleccionista de figuras y videojuegos, todo lo que tenga que ver con Star Wars también. Dos cosas que tiene la Quinta Hoy. Una, que se haya trasladado estos eventos a las regiones. En la Quinta Región hay muchos fans de Star Wars también organizados y qué bueno que han logrado este evento, que no solamente es para juntarnos los fans, sino que también trajeron a Lord Peterson, que es una eminencia en lo que es el maquetismo, no solo en Star Wars, también en Indiana Jones y otras películas. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, vengo de la comuna de Teno, séptima región del Maule, y esta es mi agrupación Star Wars Teno. Mi colección parte de los cinco años, figuras vintage, dioramas, todo lo que tenga que ver con hobby. Por ejemplo, en mi caso, el diorama pasa a ser algo artesano, ¿cachai? Manualidad, reciclaje y algo propio de uno lo que quiere hacer, ¿cachai? Las creaciones. Entonces hay gente que dice, no, es que esto no son cosas culturales, y lo son, independientemente que sean de otros países, ¿cachai? Pero se basa en eso, reúne gente que de tu mismo gusto, o gente que viene por conocer el evento, de qué se trata, y se dan cuenta que hay trajes, cosplay y coleccionistas. No es más que nada una feria de venta, hay de todo, hay agrupaciones que se dedican a reunir cosas, ¿cachai?, que los demás no tienen, y les gusta exhibirla como en mi caso. No sé si supieron, pero a esta quinta hobby estaba como invitado internacional José Antonio Macías, Pepe Toño Macías, quien es el artista de doblaje que le pone voz a personajes tan queridos como el Capitán América, Deadpool y JMMS del equipo Rocket de Pokémon. Él fue tan gentil de concederme una entrevista, una conversación cortita, y creo que es de lo mejor que me llevo de esta quinta hobby. Pepe Toño Macías, un gigante, un caballero, vamos a conversar con él. ¿Hace cuánto tiempo está como artista de doblaje? Hace como 30 y más de 30 años, tal vez unos 34, 35 años que nos dedicamos a esto y a la locución comercial. Lo amo con todo mi corazón. Como personajes, el más favorito es Bailey de la película de La Razón de Estar Contigo, que es un perrito, y por supuesto el Capitán América, James, así súper favorito, Deadpool, hay tanto Stephanie Wilson, ponerle voz a Leonardo DiCaprio, ponerle voz a Ryan Gosling, ponerle voz a Zachary Fianakis, de estas películas de Hangover, de Todo un Parto, unas experiencias así súper súper bonitas con todos ellos. Te quería preguntar por la relevancia cultural de eventos como estos. ¿Tú crees que tiene un impacto positivo? Sí, por supuesto, porque son cosas que llevan a la gente a enfocarse en algo y estas cosas del modelismo, de las cosas miniaturas, de pintar, creo que siempre llevan a que la gente se enfoque en algo bueno. Pues no, estar enfocados en otra cosa siempre es muy positivo, como hacer ejercicio, como estar pintando, como hacer todo este diseño de los cosplays, que me parece maravilloso. La gente se viste de diferentes personajes que les gustan mucho. Eso me parece súper súper interesante. Y bueno, venir a escuchar a gente como este Lord Peterson, que es un artista visual que viene, que es canadiense y que ha hecho un montón de cosas con Star Wars, con Indiana Jones. Me parece de esas oportunidades que no te puedes perder y escuchar una plática con él. Ahorita lo vamos a ir a ver, debe ser maravilloso y que siempre te dejan como un mensaje positivo de se pueden hacer cosas interesantes, se pueden hacer cosas positivas. El chiste es que nos esforcemos al 100% para llegar a los niveles que llega la gente como él. Hola, Craft Body, soy Pepitón y Macías, les dejo un saludo. Y recuerden, dedíquense a lo que les gusta. Amen, amen, amen su trabajo. Por supuesto que tiene que hacer cosas que beneficien a los demás, cosas lindas, cosas positivas. Dedíquense a lo que les guste. Como se pudieron haber enterado, a lo largo del video también vino a la Quinta Hobby, Alan Castellanos, el fundador de Bicephalo Art Studio. Él me quedó debiendo una entrevista por una cosa de tiempos, tomar el bus de vuelta a Santiago. No alcancé a entrevistarlo ni a conversar más con él porque su agenda estaba muy ocupada, pero fui a sus talleres y fue magnífico. Aparte de ser un tipo muy talentoso, es muy buen profesor. Y acá tengo la evidencia de que estuvimos con él compartiendo un rato y espero que en algún minuto podamos concretar la entrevista, ya sea por TikTok o en vivo. Bueno, Craft Buddies, solo me queda decir que la Quinta Hobby estuvo espectacular. me llevé muchas cosas gratas y lindos sentimientos de esta convención. Y en verdad lo que más lamento es no haber podido concretar la entrevista con Alan. No se pudo, pero yo sé que volverá el momento y podremos ponernos al día. Si vieron hasta acá, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado el video, lo hice con mucho amor. No se olviden de seguir a Witch Pinturas en sus redes sociales. No se olviden de seguir a Quinta Hobby también. Y bueno, si no se han suscrito al canal, les pediría que se suscriban. No les cuesta nada y me hacen un gran favor. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Craft Daddy out. Chau. 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 Chau.